...que nuestra jefa Tatiana nos nominó, a nosotras, las camareras de pisos, procedemos a cumplir el reto. Nosotras, desde aquí, desde Rivadeo, nominamos a José Manuel Vázquez Cerdeira, a Yax El Chery y a nuestro querido y adorado jefe, Antonio Vázquez Cerdeira. También a nuestras compañeras, camareras de viveiro, al Agua Patos. ¡Está fría, cabrana!